Y esta va pa' toda la bola envidioso Ay ja, de que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super facada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palira Por una boboa Municipio de Guasave A mi nadie me dio nada A mi nadie me dio nada He logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan queridos A mi nadie me dio nada A mi nadie me dio nada Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este recorrido A todos mis enemigos Música